Un niño tuyo que fue detenido y enviado a Conani, ya el tribunal de menores dio órdenes para que sea entregado y Conani, ¿qué te dicen en Conani? Yo fui primera vez a firmar, eso fue el martes, me dijeron que me llamaba de miércoles a jueves, pues me dirijo ayer y le pregunto que por qué no me llaman, que no me llaman. Me dicen que yo tengo que esperar a que yo me llame porque no saben en cuál institución ni en cuál provincia tienen a mi niño, entonces yo necesito, ellos no me pueden decir a mí que no saben dónde está el niño, si ellos fueron los que se llevaron a mi niño, ellos deben de saber. ¿Cómo la directora de Conani, si fue que se llevó a tu niño, te dice a ti cuando tú vayas que ella no sabe dónde está el niño tuyo? No sé, porque ella tiene que darme una respuesta, ella primero me dijeron que la guapo estaba dañada, yo le dije que si la guapo estaba dañada que me dieran una dirección o me dieran un papel para yo ir yo misma a buscarlo y lo que me dijeron que esas son direcciones confidenciales que no se le puede dar, pero yo le dije, pero ¿dónde está el niño? Y lo que me dicen, espera que lo llamamos, que el niño no sabe en cuál provincia en qué está, ellos deben de saber porque ellos son los que trabajan con Conani, ellos son los que pertenecen a Conani. Cuando tú llegas ya a esa oficina, ¿cuáles atenciones te brindaron? No, ella me dijeron siéntese ahí, que me calmara, yo fui llorando, desesperada por mis niños y vainas, no me dejan ver niños, no me dejan hablar con el muchacho, no he vuelto a saber más del niño desde el miércoles pasado, no me dan una razón u otra y yo por estar tranquila, no soco calma la cosa, lo que hago es que me estoy tranquila y me estoy cansada de esperar en mi casa y nada que llega, nada que llega a la llamada y espera y espera y nada. Yo lo que quiero es que me devuelvan a mi niño, que ya la magistrada, quien tiene la potestad de quitar y entregar, me entregó a mi muchacho, entonces yo quiero a mi niño, yo quiero a mi niño, que no jueguen con mis sentimientos ni con el sentimiento de mi hijo, devuélvanme a mi bebé y lo que quiero es mi hijo y ya a mi bebé. Repítenos tu nombre. Janel Sassuad. Janel Sassuad.